bueno aquí les saluda el pájaro velázquez otro nuevo vídeo reportándome desde acá de nuestra aldea san francisco el quetzal San Marcos ahora me dejo que viajar y bueno aquí reportarme con otro vídeo no sé si algunos de los cuates que tengo por ahí van a reconocer este este lugarcito yo creo que les va a traer algunos recuerdos aquí vamos a llegando aquí a la famosa o famoso arco de aquí de Santa Rita algunos de ustedes sabrán de qué lugar estoy hablando bueno como ustedes pueden ver son las cuatro y media de la mañana vamos a hacer los mandados por ahí por el pueblo bueno como pueden ver aquí es Santa Rita famoso arco por aquí existía un campo aquí arriba ya no existe por cierto una vuelta de no sé cómo le llaman esta vuelta como pueden ver son las cuatro y media de la mañana y nada quería hacer este vídeo para todos mis cuates para que para que se entretenga un poquito verdad para que vean su tierra algunos que están por ahí lejitos para que se recuerden de su de su tierra de su tierra que todavía sigue igual pura terracería levantarnos o sea no pasar ni le bajé la rosalte que malo debo de ser no le bajé la rosalte pero bueno lo que pasa es que voy grabando y no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo manejando y grabando un poquito complicado pero ahí vamos esta es la vuelta del mentado zeppelin bueno famoso zeppelin pueden ver esta es la vuelta del famoso zeppelin les vuelvo a repetir son las cinco de la mañana ya los pasteles están listos para la entrega por cierto quiero mandar un saludo a las madrecitas que hoy es su día hoy es un día muy especial de todas esas madrecitas bueno creo que nos van a llevar a la muchacha bueno creo que nos van a llevar a la muchacha bueno creo que nos van a llevar a la muchacha cuatepeque yo la llevo no le voy a cobrar ni un centavo vamos no le voy a cobrar ni un centavo vamos soy de aquí arriba del o si no vengase aquí en la cabina ya 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 bueno le dimos un aventón a la muchacha porque ahorita 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 en este en este tiempo de de calamidad que estamos pasando es un poco dificil encontrar transporte por que no darle un aventón a la gente va de todo modo ni nos quita nada y bueno como les decía diciendo ya pasamos el arenal y trae un carro atrás y bueno y bueno y bueno y bueno esta vuelta no la conozco pero sé que uno de ustedes la conoce y aquí ya estamos para agarrar a ver vamos a ver vamos a ver a pasar ese carro ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver los carros tienen que pasar por cierto tienen que pasar muy temprano por la policía que está en el puente naranjo que, bueno, están registrando y no admiten llevar gente así como el del carrito este que pasó ahorita, por eso ellos pasan temprano, porque a las 6 de la mañana creo que ya están revisando ahí que todos estén en orden por el COVID-19, ustedes saben, y nada, vamos a seguir grabando aquí, está casi llegando al crucero que va por la reforma, Guatepeque y bueno, para arriba va de donde yo vengo el que sale aquí está la famosa cruce, vamos a ver la cruce al Guate, vamos a dejar que se vaya la famosa cruce y aquí ya vamos aquí en Sintana, Sintana, vamos a dejar unos 8 minutos aquí vamos a, aquí vamos a, no sé cómo se llama este lugarcito, ah la la bloquera, la bloquera, aquí es donde está un campo sintético, donde venimos a echar las chamuscas está un poquito, vamos a dejar y grabar, pero ahí vamos las llamas 4 1 5 Bueno, ahorita vamos En Sintana Vamos por la Escuela de Sintana Escuela de Sintana Aquí estamos en Sintana, aquí por la escuela Van a disculpar ustedes el movimiento del video, pero ando manejando y así se me hace un poquito complicado, pero ahí estamos Tratando de mostrarles va nuestra tierra acá en Guatemala Aquí vamos a llegar a la famosa calavera No sé si muchos de ustedes saben, la famosa calavera Donde hubo un par de carros que se fueron al barranco, si no me equivoco En ese tiempo, cuando no existía todavía el asfalto de aquí Bueno, ya muchos de ustedes saben la historia de la famosa calavera Vamos a tratar de grabar hasta llegar a Coatepeque Y ahí vamos a dejar el video y más adelante voy a estar grabando otro poquito Es un poquito complicado manejar y grabar, pero lo estamos haciendo con la debida precaución Para ustedes, verdad, con todas las ganas del mundo De poder enseñarles nuestra tierra, nuestra aldea Bueno, esta es la gasolinera Arnaji Esta es la famosa calavera Vamos a tratar de pasar este carrito Vamos a tratar de pasar este carrito con un poquito de espacio Vamos a tratar de pasar este carrito con un poquito de espacio Vamos a cruzar Este cuate creo que va despacio porque me imagino que no trae ni luz creo yo Como pueden ver aquí vamos a llegar al famoso puente naranjo Muchos de ustedes ya conocen este famoso puente Se los estoy mostrando a la madrugadita que son las 5 menos cuarto Aquí es donde se pone el registro Aquí es donde se pone el registro A la serie están todos los policías Todos los enfermeros checando a la gente Que entra, sale Este es el puente naranjo Bueno, creo que vamos a dejar el video por acá Voy a tratar de grabar más adelante Porque traemos cola y Voy a tratar de La noche es la ciudad de renal Voy a tratar de grabar más típico Gracias por ver el video.